El presidente municipal de Concordia, Sinaloa, Felipe Garzón, ¿cuál es el plan de desarrollo? Para Concordia sin duda vienen grandes oportunidades, la posibilidad del compromiso de los concordenses de Felipe Garzón de trabajar en equipo con un gobernador dinámico, de empuje, con capacidad de gestión, que entiende la problemática del municipio de Concordia y que estamos en toda la disposición de hacer equipo con él, con los senadores, con los diputados federales, porque queremos a partir de hoy empezar a construir el Concordia que todos queremos, el Concordia de las oportunidades, del progreso, del desarrollo, de las fuentes de empleo, el Concordia donde no haya necesidad de que nuestros jóvenes tengan que emigrar a otros lugares en búsqueda del sustento, debido a que Concordia es un gran potencial, que tengo la seguridad de que el turismo y el agua a través de la presa Coyotes que tanta falta nos hace, habrá de ser una realidad en esta administración de gobierno que preside nuestro gobernador, Quirino Ordazo. Esa es la forma en que vamos a sacar adelante a Concordia. Indiscutiblemente de esto, pues contamos ya con un presupuesto federal autorizado que nos va a permitir hacer obra pública dirigida a las comunidades de rezago social, donde la gente nos está aclamando de carácter comunitario. Entonces tenemos ya muy bien focalizados este tipo de demandas y sin duda el presupuesto ya garantizado que junto de la mano de nuestro gobernador, habremos de hacer realidad el cambiar la forma de vida del pueblo de Concordia. Hoy por hoy, un problema latente que es la falta de agua potable en los hogares del municipio, donde aprovecho estos medios de comunicación para hacer un llamado al pueblo de Concordia y sensibilizarnos con la Junta de Agua Potable, aportando un peso con 50 diarios como responsabilidad del concordense, garantizamos poder tener abasto de agua en nuestra casa en el momento en que lo requiramos. Hoy por hoy, la Junta está en crisis, pero no es por un falta de manejo económico del presidente o del mismo gerente, es por la falta de aportación del ciudadano ante esta tarifa simbólica de agua potable. De ciudadano en ciudadano, habremos de tener los recursos para que la luz sea apagada en los cárcamos de bombeo de la Junta de Agua Potable y por ende, el agua no falle en nuestros hogares. He aquí, como presidente municipal, los invito y les digo que el presidente solo no puede. Requiere del apoyo y de la solidaridad del pueblo que me dio la oportunidad de estar al frente de todos ustedes. Amigos de Concordia, hoy por hoy, la Junta nos ocupa. Los invito a cooperar, a solidarizarnos con ella, a ponernos al corriente en nuestros adeudos con la Junta para que el día de mañana la falta de abasto de agua en Concordia deje de ser un problema. Información en Mazatán. Testimonio.